hola sobrevivientes hola sobrevivientes traigo un muy buen dato de acabo de descubrir un muy buen dato que quiero creo que merece un vídeo que el tema del gluten que me estoy enterando yo soy súper bueno para el pan me encanta el pan me encantan los fideos me encantan las pastas me encanta el trigo como incluso creo que esto es una revolución y hay una correspondencia entre el trigo y el maíz hay una diferencia y el maíz no tiene gluten y el trigo sí y el de dónde viene la palabra gluten viene de goma en latín quiere decir goma algo que aglutina aglutinar también viene de ahí el gluten aglutina entonces de hecho para harinas que no tienen gluten que se desarman como galletas que se rompen es bueno echarle un poquito de gluten o de harina con gluten de harina de trigo cierto para entonces que el gluten hace malísimo es el punto y hoy en día estoy leyendo estoy leyendo acá acabo de una cosa que encontré dramático dos rebanadas de pan integral aumentan más los niveles de azúcar en sangre que dos pasteles debido al alto índice glucémico del trigo que se cultiva hoy en día del trigo que se cultiva hoy en día es diferente al trigo que se cultivaba hace cincuenta cien mil cinco mil años no es el mismo y ni siquiera no es el mismo obviamente no es el mismo de hace cinco mil años pero tampoco es el mismo de hace poco tiempo de hace diez años yo tuve panadería así que algo sé del tema y sé que las harinas tienen diferentes cantidades de gluten que el gluten es el que aglutina la masa el que permite cierto la forma esa el pan es pan gracias al gluten no gracias al 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 trigo bueno de este modo estamos desarrollando bueno de nuevo dos rebanadas de pan integral aumentan más los niveles de azúcar en sangre que dos pasteles pero si esos dos pasteles aquí nos dice si esos dos pasteles son de trigo no sé ahí habría que ver eso debido al alto índice glucémico del trigo que se cultiva hoy en día de este modo estamos desarrollando una peligrosa resistencia a la insulina que yo la tengo esa cuestión yo creo que estoy raspando la la diabetes si es que no la tengo ya y aquí dice de este modo estamos desarrollando una peligrosa resistencia a la insulina y por ende la diabetes está adquiriendo características de pandemia yo creo que esto es cierto yo creo que esto no es con piranoia en la pura y santa verdad después dice así de contundente es el cardiólogo estadounidense william davis refiriéndose al perjuicio que causa el trigo en nuestra salud el perjuicio que causa el trigo en nuestra salud davis comenzó a recomendar a sus pacientes un cambio de dieta cuando observó que no había mejoría a pesar del tratamiento de otras enfermedades pero se está refiriendo a la diabetes al tratamiento de la diabetes en tres meses la salud del 70 por ciento de los pacientes mejoró sustancialmente al eliminar el trigo de sus dietas reducir el consumo de carbohidratos y aumentar la vitamina d y yo bueno ahí hizo otras cosas además de dejar el trigo redujo el consumo de carbohidratos en general pero eso es terrible eso es difícil eso es como no yo tengo ansias de no sé si tengo un parásito adentro que me impele al al carbohidratos o sea yo ya hoy día no voy a comer un pastel y almuerzo y todo y después me duermo una siesta y me despierto con una ansiedad de algo dulce de un postre por eso tengo aquí una llanta tengo un cinturón de grasa en la cintura que no he podido eliminar pero dejar el pan va a ser muy difícil bueno este 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 vídeo es para eso yo ya acabo de comprar pan pan integral justamente como pan integral para para que se porque yo sé que el de hecho el otro pan el pan blanco o la harina blanca los pasteles esos de masa blanca de un pura masa blanca yo me voy a la cara de partida dejo de cagar lo primero que me pasa o cago pero malísimo así como un churrete una hueá explosiva con un escopetazo de mierda después de comer pan blanco que me encanta me encanta así que yo todo lo llevo integral incluso los fideos como fideos integrales pero parece que por lo que estoy viendo no ya no ya parece que hay que dejar el tigo de frentón porque porque el tigo que se está cultivando ahora es malo es tiene mucho gluten entonces el gluten clara es el pan más bonito si el gluten de todas maneras que es una cosa y redondita hoy rico hace un poto un par de tetas no se recuerda la cuestión es una causa irresistible y te llega a comer pues está la gente y está toda la gente comiendo puro pan y más encima cuando baja la el poder adquisitivo de las personas todos empiezan a concentrar ya lo último que dejan de comer es pan pan y fideo y arroz blanco y arroz pero el arroz parece que yo creo que quizá voy a tener que darle más al arroz comer pan de arroz y maíz voy a hacer un esfuerzo para cambiar el maíz y hacer masas de maíz y comer todo lo que como el queso jamón la hueva que sea huevo palta incluso comerla en un pastel de maíz hecho con mi mismo y cero gluten vamos a eliminar o reducir al menos el gluten en la dieta es que lo que pasa